Si pudiera expresarte como este inmenso En el fondo de mi corazón, mi amor por ti Este amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en ti se cierra toda mi vida Si no estoy contigo, mi bien No soy feliz Es pasión, delirio Estar contigo Y yo soy dichosa, mi bien Porque me quieres también Siempre tú estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Es pasión, delirio Estar contigo Y yo soy dichosa, mi bien Porque me quieres también Siempre tú estás conmigo En mi tristeza En mi alegría Y en mi sufrir